El señor Bernardo Rotundo que ya es amigo de la casa, bienvenido esta mañana. Gracias Beatriz, siempre por estar atenta con el buen cine, de verdad que estamos muy contentos porque hoy estrenamos la película del Papa Francisco, que yo creo que es una película que el público venezolano está esperando desde hace bastante tiempo. Vamos a hablar precisamente sobre ese estreno este viernes de esta cinta que además narra la vida de Jorge antes de convertirse en Papa. ¿Qué tan exitosa fue? Pues se estrenó en el año 2015. Bueno, esta es una película española argentina que recrea biográficamente la vida del Papa Francisco, Jorge Bergoglio y interpretada magistralmente por Darío Grandinetti, que es uno de los primeros grandes actores del cine argentino y del teatro que nosotros vamos a estrenar este viernes 11 con la finalidad de que el público se encuentre con otra cinematografía poca vista en el país. Pero se trata de una película conmovedora porque recrea todo lo que ha sido la vida religiosa del padre Jorge en Argentina donde él básicamente lo más importante que resalta es su trabajo dirigido hacia los pobres y su humildad. Y eso yo creo que la película lo recrea muy bien y es muy importante que los venezolanos vean esa película sin prejuicios porque la puede ver un musulmán, la puede ver cualquier persona de cualquier religión porque es una película que toca el espíritu y de verdad que conmueve. Yo estoy seguro que al público venezolano esta película le va a tocar el corazón porque se trata de una historia que va más allá de la religión sino de la búsqueda espiritual hoy día que tanto los venezolanos necesitamos ante tantas angustias y preocupaciones que estamos viviendo. Entonces el Papa Francisco es una opción impelable. Señor Bernardo, importante que destaque el tema de los prejuicios porque estuve leyendo y cuando llega a las manos del director de esta cinta, el libro en el que se basa esta película él decía que quería hacer una reconstrucción de Jorge sin alabarlo, buscando todo aquello pero luego investigando se dio cuenta que no había absolutamente ningún aspecto negativo que él pudiera destacar en esta película. Y eso que lo buscó no es una oda al Papa, es que simplemente su vida merece ser contada en el cine. Obviamente es una revisión sobre la vida del Papa Francisco hecha con desprendimiento o sea no es una oda adulante de la figura de un sacerdote que ha dado su vocación a las personas de menos recursos económicos, a los pobres. Es una persona con mucha humildad, mucha sencillez pero igual ahí se recrean aspectos que podrían ser criticados del Papa Francisco. También se recrean los pocos prejuicios que puede haber en torno al Papa Francisco porque él, por ejemplo, su mejor amiga es una persona que tiene un hijo de forma natural que no es creyente y que es la persona que lo entrevista y le hace la biografía. Entonces yo creo que está bien basada en la historia real del Papa Francisco y yo creo que, como decía originalmente, es un encuentro espiritual que va a aliviar un poco las angustias de los venezolanos y nos va a dar una perspectiva diferente del Papa. Esta cinta, como bien señalábamos al principio, llega hoy a nuestro país. ¿En qué sala se podrá disfrutar del Papa Francisco? Mira, estamos más en 15 salas de Venezuela, en las principales ciudades, en Caracas por supuesto aquí en los Cines Paseo del Trasnocho Cultural que es el centro de la cultura cinematográfica y donde Gran Cine realiza todos sus festivales pero también vamos a estar en Maracay, en Valencia, Barquisimeto y Maracaibo simultáneamente y en Caracas vamos a estar más o menos en 6, 7 salas. Revisen la programación en www.grancine.net Quería conversar sobre esto, sobre el cierre del primer festival de cine argentino en nuestro país ¿Qué tan receptivo fue el público con estas cintas? Bueno, mira, fue maravilloso. A pesar de bombas y metrallas que habían en la ciudad vino muchísima gente al festival de cine argentino. Nosotros calculamos que más de 6 mil personas estuvieron viendo el cine argentino hubo días que no se pudo hacer las funciones por la situación de conflictividad pero el público en general apreció las obras que se estrenaron además que todas eran una mejor que la otra estuvimos El Ciudadano Ilustre, tenemos Kobli tuvimos una película argentina-venezolana que se llama Maracaibo que es una bella película, un thriller que toca el tema de las relaciones familiares y los desencuentros que vamos a estrenar a finales de año o sea, yo creo que el balance mejor imposible y ahora con el Papa Francisco esperemos que el público asista a ver la película porque es una obra que de verdad va a conmover a los venezolanos estoy seguro y si no lo conmueve lo pueden escribir en el chat de Gran Cine y decir, mira, no me conmovió estoy seguro que te va a encantar la película Señor Bernardo, no lo puedo dejar ir sin preguntarle porque estoy seguro que lo sabe el Papa Francisco vio su película Mira, ahí hay un misterio él es una persona muy reservada en la entrevista que hizo Veda Feujo, director de la película él se reunió con el Papa y él le preguntó y el Papa eludió siempre la pregunta y nunca quiso decir que la había visto porque él cree que hacer una película sobre él es como que mucho porque siempre su vocación es muy humilde es una persona que nunca ha querido que tener guardaespaldas, ni choferes que utiliza carritos por puestos como se dice aquí en Venezuela autobuses porque es una persona que no quiere vivir con lujo porque su... y la persona que no quiere vivir con él y la persona que no quiere vivir con él